Y ahora con mi carnal, el famoso Bad Boy Rosa Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 nida Y gózala, le guiso de guerra, hasta un tapa, guerrero Música Música Y para mi carnal, Danielito Mix Siempre con el grito de guerra Y esto se va, para los padrinos de la cumbia En su noveno aniversario, suena con quien Y esto se va, para los padrinos de la cumbia Música Y esto se va, para los padrinos de la cumbia Música Música Música